Mi nombre es Jonathan Leo y soy egresado del MBA de San Andrés. Terminé la cursada en el año 2009 y me gradué en el año 2010. Actualmente me desempeño como director de seguros patrimoniales en grupo APSA, broker de seguros. Quisiera compartir que el MBA ha sido una experiencia extraordinaria para mí. En San Andrés encontré el lugar ideal para llevar adelante esta experiencia en una universidad plural y abierta. La experiencia ha sido extraordinaria y me permitió desarrollarme como persona y profesional y adquirir habilidades para entender situaciones complejas y relacionarme en el equipo. El MBA es un desafío intenso y demandante en tiempo de esfuerzo. Son muchos los aprendizajes a lo largo del camino y considero que el esfuerzo bien vale la pena.